Casi el 100% de las familias de Santander recomiendan las ludotecas municipales como recurso de conciliación, según los cuestionarios realizados tras el periodo navideño. En una escala del 1 al 10, un 85% de los usuarios le da un 10, un 10% un 9 y tan solo un 3,5 un 8, lo que demuestra el altísimo grado de satisfacción trasladado por los usuarios. Más de 60 familias han utilizado las ludotecas municipales para conciliar su vida familiar y laboral durante las vacaciones de Navidad, del 24 de diciembre al 7 de enero, en las ludotecas Calle Altera, Tabacalera, Cazoña, Nueva Montaña y Río de la Pila. El objetivo de las ludotecas municipales es facilitar la conciliación de las familias que trabajan, al tiempo que se ofrece a los más pequeños un espacio de juego, aprendizaje, de crecimiento personal en el que se fomenta la creatividad y la convivencia. En periodos lectivos las ludotecas siguen abiertas y sus horarios y actividades pueden consultarse en la web